Le pone un poquito de cloroformo a Vinicius. Juega con Toni Kroos. Mira dónde está Carvajal. La pone de nuevo para Vinicius. Segunda del espacio. Vinicius, pégale. Vinicius, pégale. Le pegó. Gol, 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 gol. Gol. Gol, gol, gol. Gol. De Vinicius. Tocó en un futbolista del FC Barcelona. Tocó en piqué. Pero el FC Barcelona tardó. Un auténtico mundo en regular, con un pase al espacio, con Vinicius con ganas, con Vinicius libre de marca, con Braithwaite todavía cogiendo oxígeno para recuperarse de la primera pelota que había tocado en el tapete del Bernabéu. Fue atrevido Vinicius en el pase que le dibujó Toni Kroos, el arranque, no estaba semedo y Vinicius que tuvo la calma que la quería yo creo que poner al segundo palo, pero en esas se tira Piqué con todo para tocarla con la espinilla de la pierna derecha, desviarle la trayectoria al muro Ter Stegen y convertirse en el primer tanto del partido. Pelota para Mariano, Mariano la primera carrera, mata un tití, Mariano un tití, Mariano le pega a Mariano, gol, gol, gol. Mariano! 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 Gol, 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 gol! Que bueno que me sustenía esto. Gol, 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 gol! De Mariano en la primera pelota que toca el espacio, en la primera carrera de fe de un delantero... Que cuando llegó Jovic en la pretemporada, le decía a quien quería escucharle, yo no me voy del Madrid, porque soy mejor que este. Y es la primera que toca Mariano, en un clásico, con las pelotas como el caballo de Espartero. En el sprint rompe a un tití, a pura línea de fondo, Ter Stegen no cubre palo, y con pierna derecha, aprovechando el único huequito, tocando picadita la pelota, seguramente en un remate medio defectuoso, para dentro, anotó el segundo el Madrid.